Estamos aquí en la sección de la entrevista y tengo el gusto de presentarles al ingeniero Manuel Bonilla Campo, él es el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado aquí en el estado de Yucatán, a quien le doy la bienvenida aquí a su casa comunique. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, al contrario, mucho gusto estar con ustedes, lo vemos mucho en la tele y es un gusto estar en persona con ustedes, muy agradable, muchas gracias. Gracias don Manuel y me gustaría hacer la primera pregunta que va encaminado a los trabajos que está haciendo la Junta de Agua Potable, trabajos y esfuerzos muy grandes para llevar agua a varias comunidades y municipios. Claro que sí, uno de los componentes que manejamos en la Japay es el dotar y eficientar de agua a poblaciones mayores de 100 habitantes y mayores entre 50 y 100 habitantes. ¿Qué significa eso? Que pues tenemos comisarías en municipios muy apartados, de alta y muy alta marginación, tenemos también municipios que ceden como con más de 5.000, 10.000 habitantes también. ¿Qué es lo que hace la Japay? Pues como el crecimiento de las ciudades es vertical en Yucatán debido al tipo de suelo que tenemos, pues la gente va teniendo asentamientos, pues le llaman en el Cabo del Pueblo, en las laderas, en las orillas, aquí en Mérida, en la periferia y pues ahí no hay infraestructura. ¿Qué hacemos con la Japay? Pues ver que hay la infraestructura para llevarles agua. ¿Es extensivo? ¿Es totalmente extensivo? ¿Crecimiento casi circular? Porque no hay nada que nos estorbe los crecimientos y las líneas de agua potable son muy extensas. Si tendríamos que crecer de manera horizontal, pero no solo crecer, don Nacho, también necesitamos pues darle agua de calidad y con la presión como estábamos conversando a su momento adecuada. Porque el darle agua pues a 200, 300, 400 metros más con la misma bomba, con el mismo pozo, pues va a llegar a la punta del agua que no tenga la suficiente ni presión ni calidad en cloro residual que requieren. Bueno, la Japay hace proyectos, eficientiza porque no tener igual una bomba, una bomba grande, un motor grande también, que significa que va a tener más potencia, vamos a presurizar más la línea, sino que el óptimo para dependiendo del número de tomas y dependiendo de la longitud de la tubería y vamos modificando, vamos cambiando y vamos dándole a esas comunidades pues el servicio de agua. En este año estamos terminando casi alrededor de un poquito más de 200 millones invertido en todo Yucatán y solo para tener una idea, en Mérida estamos terminando el mes con casi 40 kilómetros más de tubería de suministro de agua, o sea realmente es palpable y estamos dando el servicio universal de agua a la gente que lo necesita. Correcto, entonces las redes que son bastante extensas, también tiene que ahorita la Japay invertir en casetas de rebombeo? Sí, realmente la Japay… La Japay tiene en la actualidad más de 3000 kilómetros de tubería, significa ir y volver casi de México, para tener una idea de las tuberías que estamos aquí en el subsuelo de Mérida, y dependiendo de si usted va a vivir en una zona conurbada, pues pasan tuberías allá y le damos un hidrotoma. Si usted tiene donde hay un nuevo fraccionador o algo, si es cerca de la tubería donde pasa, le ponemos un excedente. Ahora si va a ser un número considerable de casetas, pues se tiene que hacer toda la ramificación y debemos tener un posto auxiliar, o si está cerca de una de las plantas potabilizadoras, o si está cerca de una de las cárcamos de rebombeo, dependiendo de donde se encuentre ubicado, es la factibilidad que le damos para brindarle el servicio como debe de ser. Estoy con el ingeniero Manuel Bonilla Campo, él es el director de la Japay, aquí conversando, nos vamos un corte, regresamos. Continuamos aquí con el ingeniero Manuel Bonilla Campo, director de la Japay, y bueno, usted mencionaba algo muy interesante, el crecimiento vertical que ya está haciendo moda aquí en Mérida sobre todo, en algunos municipios y comisarías, como el Country Club ya tiene torres elevadas, Mérida ya tiene varias. ¿Ese crecimiento vertical para usted no es un problema? Bueno, realmente no, porque afortunadamente los constructores se apegan a la normatividad de la Japay para tener nuestros aljibes, tener nuestras presiones, tener nuestro volumen, tener el diámetro requerido de tuberías y no nos ha representado, es lo que últimamente ha estado saliendo, utilizando la gente aquí en la capital, pero definitivamente en los municipios como estábamos conversando, sí, el crecimiento es totalmente horizontal. Otra pregunta, el alcantarillado, que aunque todavía no, Mérida no cuenta con un sistema de drenaje, pero ya van varios desarrollos y ya en varios años atrás, que ya se les exige a los fraccionadores, a los desarrolladores, que tengan sus plantas especiales para recibir esas aguas residuales, usted me corregía también, porque aguas negras es solamente para fábricas, me estaba diciendo el ingeniero, estas son aguas residuales de habitación, de caso hogar. Sí, definitivamente, la Japay en cuanto al suministro de agua potabilizada, apta para consumo, somos de los más prodigiosos en la república, que tenemos una cobertura universal de más del 95, 24 o 7 le llamamos técnicamente, porque es todo el día, todas las semanas, a diferencia de muchas partes de la república y del mundo, pero en cuanto al saneamiento, sí me tocó la llaga, porque sí estamos un poquito, yo diría mucho atrasados en cuanto al saneamiento. Afortunadamente, como bien mencionaba, en los últimos un par de años se han logrado concientizar los vivenderos, los constructores, la gente que tiene agua y están haciendo ellos su planta de tratamiento de agua residual. ¿Qué significa? Que el agua, que todo lo que residuo de aguas que salen, pues en nuestro baño, en nuestra cocina, en nuestra tubería, pues se va a una planta, sale de la casa, se va por tubería, sale y se va a una planta, que esa planta lo que hace es le inyectamos productos químicos, le hacemos un tratamiento primario para que al descargarlo al subsuelo, ya vaya, pues libre de lo que nos pide la norma oficial mexicana, que es libre de coliformes realmente, para que cuando le inyectemos al subsuelo no tenga ningún problema de contaminación. Eso es muy bueno que ya se está empezando a hacer. Bueno, la verdad es que también no quise, este, tocar nada, pero también Mérida es una ciudad, digo, Yucatán es un estado difícil, pedroso. Definitivamente. Las técnicas anteriores pues no permitían que tuvieran su sistema de drenaje. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo y yo quiero oír algo así muy importante que usted quería anunciar. Viene la rifa el 29 de diciembre a todos los que pagan bien y puntual el agua. Ah, qué bueno que me permite hacer el extensivo, pues a toda la gente que ha estado pues en números negros en todo este año en la Japay, ya hacía el 15 de diciembre, noviembre, perdón, hicimos un corte y ya tienen un boleto electrónico. Correcto. De manera automática se lo da el sistema y la gente que pues no ha logrado ponerse al día, pues tiene hasta el 20 de diciembre, pues para que al ponerse al día en la Japay ya pueda ser acreedor de un boleto y el día 29 de diciembre rifamos una casa pues a todos los que están en números negros. Pues bueno, y ahí la casa, la rifa va a ser a las 6 de la tarde el 29 de diciembre en el local del sindicato de la Japay. Están invitados todos para ver el sorteo y pues es una casa y hay algunos premios. Sí, hay 22 premios entre pues lo que nos pide la gente, entre computadoras, lavadoras, en seres electrodomésticos, algo que mucho se está utilizando para la gente para hacerlo más atractivo. Y qué gusto nos daría de que pues decirles el 29 y están, no solo las llaves, sino que ahí están los papeles de su casa nueva. Muy bien. Pues muchísimas gracias Ingeniero Manuel Bonilla Campo. Yo le voy a volver a invitar porque creo que nos quedamos cortos para esta plática tan amena de lo que es el agua y sistema de alcantarillado que tiene nuestro estado de Yucatán y que puede tener, ¿no? Definitivamente. Me agradezco muchísimo su visita. Un gusto, un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues es el Ingeniero Manuel Bonilla Campo, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Yucatán, a quien agradecemos su visita. Nos vemos un corte. Regresamos con más. Gracias.